bienvenidos bienvenidos nuevo vídeo de naruto shinobi collection y bueno como saben el pvp ha comenzado el día de ayer y tenemos banners tenemos obviamente el pvp y están regalando muchos tickets bien ojo que para conseguir los tickets deben jugar el pvp porque es por puntos bien y después vamos a hablar un poco del tema porque ha cambiado un poco la forma de esta nueva temporada no sabemos si va a ser de aquí para adelante o simplemente como a veces suelen hacer experimentos de una sola temporada y después volvemos a lo regular bien antes de explicar los banners vamos a lanzar los tickets que ha ido acumulando justo el día de hoy terminó el login bonus para mí no en todos los casos pero en varios tanto también en el disco como en mi caso terminamos el login y nos han dado este ticket es un ticket de 6 estrellas donde también podemos obtener ciertas unidades creo que de 7 se pueden convertirse de 6 a 7 bien tenemos todo esto esta es una buena carta siempre no esta no es esta no es otra más adelante vamos a ver qué más hay por aquí a ver a ver a ver sigue 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 este bueno hitachi y bueno siempre lo digo como líder en el 3 versus 3 fuera de eso no tiene otra utilidad bien que más que más hay por aquí este es el hashirama que les digo es bueno como ven aquí obviamente lo sabemos japonés pero este 120 significa que a todos los de konoha les va a dar 120 por ciento de velocidad obviamente tenemos al óvito que lo quiero mucho de verdad lo quiero mucho pero hasta ahorita no me sale jiraiya es muy bueno hasta el día de hoy siendo solamente un 6 estrellas es muy bueno tenemos a sasori que es muy buena unidad para el team akatsuki este esta unidad cada vez con el tiempo se ha hecho ha tenido como un renacer este chisui porque tiene mucha mucha evasión y al día de hoy no salen unidades que que no puedan fallar todas pueden fallar y aquí es donde entra a brillar este chisui tanto en tres versus tres como en pvp sobre todo en el actual pvp donde no podemos utilizar ni gods ni god killers ni champions tenemos a esta tentén creo que esta era la buena no esta no era había una tentén que era buena qué más tenemos por acá se están armando un equipo no este obito es muy bueno porque los protege tenemos a sasuke que es una máquina de hacer daño tenemos a conan que yo lo uso mucho es muy muy buena y don agato una de las unidades que son muy poderosas acá está la tentén que les digo esta tentén es muy buena ojo es muy buena qué más por aquí pues tenemos a jinata que es que me tocó creo que en un ticket de estos tantos que han regalado y al principio estaba como que un bien una unidad nueva pero no es un siete estrellas y actualmente obviamente no la uso en pvp pero la uso en tres y me va muy 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 bien ella puede aumentar 800 por ciento el daño del siguiente ataque de todos los aliados eso ayuda muchísimo para acabar rápido el combate qué más tenemos por aquí obviamente siempre fastidioso asuma cuando muere protege les da inmunidad a todos qué más hay por aquí tenemos a este minato que es bueno solamente que necesita más de un turno para empezar a ser bueno en el primer turno no es bueno pero si le das tiempo si lo es tenemos a su nave que es una carta que es muy fastidiosa porque siempre va le va a dar la opción de revivir a un aliado no a todos pero a uno y eso una y otra y otra vez pues es muy fastidioso después de esto que tenemos por aquí bueno si quieren derrotar unidades rojas este suizui también es bueno para mí mejor es el rojo que seis estrellas este llega hasta 7 bien a ver aquí son el destroyers que la mayoría supongo que son me este es más o menos decente para el tina katsuki este es hasta el día de hoy es muy bueno muy interesante la verdad es que si le dan un siete estrellas va a romperla porque es muy bueno este es rápido tiene inmunidad puede proteger a todos tiene fix damas también tenemos a este sisui perdón este itachi que es muy bueno lo utilice hasta muy poco en el tema sus tres ahora ya no lo uso pero estoy esperando que le den un siete estrellas para empezar a usarlo aún más este es bueno pero como líder de tres versus tres ella es buena también él es bueno mete counters lo mejor si dan lo mejor lo mejor y pues de ahí que tenemos bueno esta unidad es fastidiosa yo la uso mucho en el tres versus tres porque hace que el enemigo si lo toca pierde un turno y encima se hace daño así que para quitar esos turnos de inmunidad fastidiosos o que simplemente no te hagan daño tu virama origen es muy bueno tenemos a origen minato que para mí a día de hoy ya no es tan potente pero yo veo que aún hay muchos teams que lo siguen usando así que por algo será es bueno tenemos al origen sakura que ya me cansé de perseguirlo de perseguirla tiene muchas cosas buenas cuando salió a día de hoy es una buena carta es una carta sólida pero ya no me urge tanto como antes y tenemos a origen y ya que en este momento del pp la está rompiendo está fastidiando a muchos 6 destroyers así que vamos a ver que me toca a ver a ver a ver que toca oh increíble un sarutobi lo quería hace 6 meses a este wey para poder acabar rápido el evento de las medallas con hoja porque él es muy bueno para eso pruébenlo obviamente que si ya tienen siete estrellas ya usen a las siete estrellas obviamente pero si no tienen nada están comenzando y les toca este sarutobi pues déjenme decirles que su única utilidad es utilizarlo en el evento de llaves de rana para conseguir las medallas ya sea con hoja medalla de la arena y esas cositas bien bien tenemos un ticket más este ticket de donde salió este ticket te lo dan alrededor de los 170 mil puntos en el pvp bien farmeen hasta ese punto y tendrán este ticket vamos a ver que hay aquí pues repetimos lo mismo son creo que las mismas unidades tendrán algún añadido bueno lo añadido son los champions bien después de tocar un champion ahora que el champion de aquí es bueno utilizar para pvp pues yo diría que ninguno ninguno salvo puede ser pues e indra y madara ahora como líderes de 3 vs 3 obviamente estarían pein como líder de 3 vs 3 estaría hashirama como líder de 3 vs 3 indra como líder de 3 vs 3 e incluso madara como líder de 3 vs 3 pero fuera de eso vamos a lanzar quiero que me toque algo nuevo solamente quiero algo nuevo así como sarutobi algo así que cargue que cargue que cargue que me toque obito six pad por favor ajá uy otra vez indra ya tengo dos indra creo si muy bien ahí esta indra vamos a escribir aquí y bueno ya no le voy a tomar foto porque ya no es nada seguimos ahí esta y tengo cinco tickets estos de aquí son por ir avanzando en el pvp son tickets como ven de jeer y pues la verdad es que por único jeer que yo me muero es conseguir este de aquí para para kakashi bien tengo uno pero necesito otro así que ahí vamos a ver si me toca a ver a ver a ver ahí no me tocó maldita sea bien aún creo que puedo conseguir dos más o unos tres así que a ver si hay suerte bien todos ya los tenía así que repetidos bien a ver terminamos con los tickets y vamos a hablar un poco sobre los banners que hay ahorita este es el banner waifu el cual pues si son fans de ellas pueden lanzar yo la verdad no recomendaría si es que quieren obviamente competir o avanzar más en el juego bueno pasamos al siguiente banner este banner que a muchos les ha llamado la atención quedan seis días es un banner god god y god killer bien tenemos que en el segundo multi o puede también podría ser ya que como no he lanzado no lo sé pero cada dos multis tienes un 1.7 por ciento de tener estas siete unidades cualquiera de estas siete obviamente que es lo mejor que les puede salir en este banner pues yo pienso que sería sakura god o kaguya god killer también también obito god killer esos tres unidades y pues tienen diez unidades aquí más que a ver que es lo bueno de aquí por lo que de verdad valdría la pena lanzar pues yo creo que podría ser él él y ella estos dos y tienes aquí un 4.5 por ciento pero en el segundo multi así que hay que tener en cuenta esto lo normal sería creo yo que tenga un 1% de conflicto cualquiera de estos y un 3% de estos vale la pena pues a ver si quieren probar la suerte yo creo que sí si están empezando en el juego yo creo que vale la pena lanzar en este banner si están empezando ojo que más tenemos aquí tenemos el banner de pvp que obviamente le queda un día y que tenemos aquí tenemos que cada multi vamos a tener un 3% de conseguir 5 unidades estas 5 en cual debería yo enfocarme en obtener a edu y tachi en obtener a origin sasuke y quizás origin gara esas tres unidades yo creo que es lo más importante sí y fuera de eso pues lo demás es basura a ver por 5 unidades y hay un 3% y hay 3 cartas o al menos 2 cartas que son muy interesantes muy poderosas yo creo que vale la pena este de aquí si es que no quieren ir por las botellas obviamente las botellas cada multi le van a dar 10 botellas de pvp yo acá tengo 10 no porque haya lanzado sino porque estas botellas no tienen fecha de caducidad y yo ya si mal no recuerdo hace como un mes lancé en el banner del pvp y saqué varias botellas y me quedaron 10 así que ahí se han quedado guardadas no las voy a utilizar hasta que quiera de verdad conseguir un algo en el top como antes era kakashi champion ahora ya lo tengo en 7 estrellas así que ya no me interesa quedar top en el pvp que más que más podemos hablar aquí ha llegado un nuevo rambu ya saben que las unidades rambu ahorita son 3 que son un naruto que regalaron un sasuke y ahora killer b bien este es el banner cada multi vamos a tener 2% de sacar a killer b 0.5% de obtener a sasuke y tenemos aparte 5 unidades en las que tenemos un 3% de obtener que son el reikage que es malo killer b que es malo los hermanos que son decentes y eeeh este estrellas que es muy bueno bien ahora que más que más pues nada más bien vale la pena lanzar en este banner ojo que los rambu son algo muy importante que está empezando a tener peso en el fuego yo creo que si ustedes no tienen no llegaron a obtener al naruto que regalaron que es muy 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 bueno eh pues que lancen por killer b killer b es un rambo muy interesante vamos a ver les voy a explicar un poquito que hace bien este es el arte de esto y no puede hablar hasta menos que yo lo tenga bien a ver como es que funciona este rambo tenemos que tiene dos pasivas y un liderazgo obviamente cual es el liderazgo el liderazgo es que cada vez que nos ataquen hay una probabilidad de reducir en uno el turno de acción de killer b killer b empieza con siete turnos de acción de acuerdo si le pegan a alguno de nuestros aliados va a poderse reducir a seis si le pegan otra vez a cinco y así para que pueda actuar más rápido ahora ojo que estos turnos que son siete pueden ser reducidos en su árbol de potencial oculto bien que más a ver tenemos eso y que aparte a todos los aliados le va a aumentar la defensa un 100% pasiva número uno de este rambo cada turno vamos a recuperar hp y chakra por 10% eso es muy 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 bueno y su pasiva número dos es que el hp de todos nuestros aliados va a aumentar en un 40% el cual que un siete estrellas tenga un 40% más de vida es un montón hasta allí podríamos decir que es está bien es una unidad de soporte porque te va a recuperar vida te va a recuperar chakra y te va a aumentar la vida en el 40% aparte que va a aumentar tu defensa en 100% que es lo que lo va a hacer especial aquí está va a poder atacar a todos los enemigos con fixed damage de acuerdo y aparte hay alguno de esos enemigos le va a dar 8 ataques adicionales de acuerdo que más aparte de forma aleatoria le va a otorgar a un aliado un estado de acuerdo es un estado de un biju este estado no se puede remover de ninguna manera bien hasta ahí es como que miércoles un estado que no se puede remover interesante que más que hace este estado para el que tenga este estado va a recuperar su chakra al completo bien va a ser inmune a los debuffs inmune al genjutsu inmune a los estados a los estados negativos e inmune al auto kill es decir que se enfrentan a obito six pad contra alguien que tenga este estado pues le va a hacer daño sí pero no lo va a matar y todos sabemos que obito six pad tiene probabilidades de auto kill bien eh por ejemplo hidán si ustedes eh si hidán por alguna razón o más bien eh si ustedes controlan a hidán y el enemigo tiene a alguien con este estado con el estado rambu de este bi pues hidán no lo va a matar porque este estado lo protege del auto kill bien que más tenemos que cada turno vamos a recuperar 10% de vida de acuerdo y el primer turno que eso ocurre que tengamos este estado recuperaremos el 100% de nuestra vida que más el que tenga este estado biyu va a aumentar su vida en 888% eso es una bestialidad aparte cuando la unidad que tenga este estado ataque vamos a tener un chance de hacer 8 ataques adicionales de fixed damage a cualquier enemigo random así que yo creo que esta es una unidad de soporte muy buena y que hace daño y que te da de verdad que es un soporte muy muy interesante tenemos que en 3 multis podemos sacar 2% de killer bee también 1% de sasuke y 30% de estas 5 unidades y pues si le lanzamos 8 multis vamos a tener asegurado a killer bee ojo con esto porque si ustedes quieren tener a killer bee con los 6 árboles completos van a necesitar 3 dupes de killer bee aparte del que ya tienen es decir tienen que sacar 4 4 killer bees de acuerdo o si no esperar a que gri regale estas piedras para que sirven como los dupes bien vale la pena este banner yo creo que si vale la pena este banner creo que si vale la pena este banner para los nuevos sobre todo vamos a que el ultimo banner este de aquí este es un banner que ha salido hace poquito y no vale la pena lanzar este banner de acuerdo no vale la pena porque de todo lo que hay aquí que es lo mas útil a ver es que son demasiadas unidades a ver 38 y esto es 38 esto es lo que le están regalando en el ticket o sea no vale la pena obviamente el si lo vale y el pero fuera de eso ya no los gods por mas que muy buenos que sean en este momento estamos en el juego donde se usa god killers demasiado son muy fuertes los god killers y los gods pues lo sufren demasiado no vale la pena lanzar en este banner bien que mas de que mas podemos hablar pues vamos a hablar sobre sobre el pvp actual bien el pvp actual ha recibido una cierta restricción bien como ven queda un día victoria y yo tengo 145 victorias consecutivas con 300 2000 puntos que es lo que ha recibido este pvp en este pvp no podemos no podemos utilizar cualquier unidad que cueste más de 80 80 puntos bien no podemos eso esta lo típico simplemente consigan victorias hasta conseguir todas estas stones no victorias consecutivas solo victorias y aquí tenemos que ahora ya no son 200.000 puntos son 500.000 puntos en total pero que es lo que esta haciendo que alguien se retrase mucho en conseguir esto porque antes 500.000 puntos yo creo que si se podían conseguir de forma normal ahora no porque lo que han hecho es quitar el multiplicador por victoria consecutiva uno iba consiguiendo un multiplicador un multiplicador mejor cuando llegabas a 100 victorias consecutivas consigues el multiplicador máximo gris ha quitado en esta temporada ese multiplicador y por lo tanto ha hecho que sea muy 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 lento si ustedes llegan a 105 victorias consecutivas van a poder conseguir un máximo de 1800 puntos cuando antes era 3600 es una gran diferencia entonces eso hace ahora que obviamente es un reto es un reto conseguir los 500.000 puntos en cuanto hablemos de premios bien porque vale la pena pues como ya les dije les puede tocar les va a tocar más bien un ticket donde les puede tocar algo bueno ahí me tocó indra por ejemplo ese ticket debe estar aquí acá está a los 171717 puntos ahí les va a dar también van a conseguir stones máximo aquí también 15 stones cuando consigan los 200.000 puntos y a partir de los 200.000 puntos van a conseguir un ticket otro ticket gear y aquí yo tengo para obtener 4 tickets más de gear si es que llego a los 500.000 bien así que es así como está funcionando el pvp a día de hoy creo que con eso he explicado todo dentro de poco probablemente voy a lanzar en el banner de Killer B para obtenerlo y pues eso sería todo sin más me despido y mucha suerte en el pvp